Donde digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Mi abrazo, hoy tú eres mi sol Voz y cuando tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Y gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos No soy tu sueño Tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siente tu acaré Y agarra que va a caer ¡Toma, se ve! ¡Sueño! ¡Ay, tú eres mi sueño! ¡Órale, Carlitos! ¡Sueño! ¡Sueño! ¡Ay, que nadie me levante! Tú eres mi único sueño Y yo quiero enamorarte Y al despertarme De este sueño Tan hermoso Y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora Todo se vuelve realidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Será, será, 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 será! ¡Ale, Carlitos! ¡Sueño! Porque tú eres Mi único sueño La razón de mi temer ¡Ay, tú eres mi sueño! La luz De mis ojos Arde Cada vez que no te tengo ¡Sueño! Tanto de dejar de pensar en ti Pero ese malo ¡Ay, tú eres mi sueño! Sueño con tenerte Siempre a mi lado Y mostrarte a mis sentimientos ¡Oh, oh, oh, oh!